Una digresión, una explicación breve y didáctica de esto del derecho penal de autor. ¿Sabes qué es el derecho penal de autor? ¿Qué es? La doble vara. En la Argentina existe el derecho penal de acto. Lo que se juzga es un delito, un acto. Acto, claro. Y el delito tiene una pena establecida en el código penal. Y es lo mismo si lo cometés vos, lo cometo yo o cualquiera de los chicos que nos acompañan en el estudio. Cuando se habla del delito penal de autor, es que ante ese mismo hecho, a vos te dan una pena y a mí me dan una diferencia. Eso es el delito penal de autor. Por eso lo que dicen es que hay una tergiversación respecto de cómo se aplican las figuras penales según la cara del imputado. Te hago una consulta, ¿pero es una interpretación o existe realmente? No, existe en la práctica. ¿Existe realmente la práctica? Ah, mira, mira, mira. En los hechos no debería existir porque todos somos iguales ante la ley. Pero lo cierto es que hay algunos que son más iguales que otros. ¿Podemos seguir con este tema luego? Porque es interesantísimo. Sí, claro. Es interesantísimo, pero vamos a vialidad. En un ratito, a las 9 de la mañana, va a estar comenzando la audiencia en la que va a exponer el abogado Arce, el abogado defensor de Carlos Santiago Kirchner. Es probablemente el alegato más liviano, porque para él los fiscales pidieron la pena más baja de los 13 imputados. Pidieron dos años de presión en suspenso. Lo consideran una pieza menor de ese supuesto engranaje que lo miran como una asociación ilícita. Mañana va a apelar el abogado, el defensor oficial de José Francisco López. Ahí hay toda una expectativa puesta porque parte de lo obtenido en el teléfono de López, en otro expediente, fue incorporado a este expediente por los fiscales y utilizado como prueba de acusación. Ahí hay un cuestionamiento respecto de si se puede o no se puede esto. La vicepresidenta explicó el otro día, explicó el viernes, que ante una situación de esta naturaleza, en otra causa le dijeron que no y aquí le dijeron que sí. Ahí también hay una doble vara. Eso te iba a preguntar. Y atención porque el viernes va a comenzar la primera de las dos audiencias que va a utilizar la defensa de Lázaro Báez, el abogado Juan Martín Villanueva, para refutar también él la acusación de los fiscales Mola y Luciano. En el caso de Kirchner, solo una audiencia el día de hoy de Carlos Kirchner. Una audiencia está prevista, solo una audiencia para José Francisco López. Sostienen los abogados, es que no necesitan más tiempo que eso. En el caso de Cristina fue una situación muy particular porque Beraldi tomó todo el alegato y que involucrara a Cristina o al resto, cada uno de los hechos puntuales, y lo fue refutando mediante esta suerte de interacción, de poner los videos y de refutarlos con lo que dijeron los testigos y los documentos.